plataforma mcdon aunque tiene marca case fabricada por mcdon como la fd 70 el modelo encaje 21 sentido de 70 años 2009 un 40 pie está para casa en los 30 38 es nuevo en el caso se está en buen estado doble mando no tiene ruedas y también la sana falta poner la cuchilla los dedos están lindos no están comidos algunos plásticos están un poco más flactores no están buenos todavía